Música Vamos ya hacia otro sendero A tratar de Observar lo bonito que se aprecia Acá en este lugar Así es de que Por ahí vamos ¿Cómo es su nombre don? José García José García Ajá este Usted es el que Administra este lugar Así es Como que este tiene lugar Piscinas Este Así como quizás este Galeritas como para hacer cocinadas Cosas así va Tenemos ahí las galeras Y con su proyectón Su parrillita Para que todo aquel que Viene Pues ahí se ubica Puede Ahí hace su cocinada Trae su gallina O qué sé yo Sí Otro tipo de Cosas ahí para cocinar Ahí lo hacen Y Aquí por Si usted no quiere tres leña Aquí se le accede Se le accede Leña Leña Para que los sumo caba Ajá Entonces Vamos a ir a Vamos a ir a ver La galerita Para que Para que vean los amigos Como es que ustedes Trabajan acá Es más comprobado Ajá Así es de que Por ahí estaban Escuchando al don Podrán ver Qué bonitos Los senderos Para poder caminar Y quizás este Desaburrirse un rato Un rato que Necesita uno Quizás este Distraerse Así es de bonito Este lugar amigos Por a ver Qué hermosura amigos Qué hermosura Así es de que Por ahí vamos Tratando de De ir a explorar El 100% Este lugar Bonita esa montaña Que queda enfrente Va don Sí Está bonita Mire Ese es un Ese es un Cerro Cerro de limo Cerro de limo Sí Cerro de limo De ahí nace Una parte del río Ajá Para arriba ya no pasa El río Solo de por ahí Eh Cómo no Todavía pasa Parece como A unos 3 kilómetros Todavía arriba Arriba Sí Bonito 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 Como tienen acá La verdad Me encanta Como Como este Le ha gustado Sí Sí Está bien 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 Organizado Ajá Este Es un lugar Sencillo Pero bien Bien Bonito Bien Natural Natural Así es de bonito Este lugar Amigos Eh Podrá ver Qué hermosura Amigos Qué hermosura Así es de que Por ahí vamos Tratando de De ir a explorar El 100% Este lugar Bonita Esa montaña Que queda enfrente Va don Sí Está bonita Mire Ese es un Ese es un Cerro Cerro de limo Cerro de limo Sí Cerro de limo De ahí nace Una parte del río Ajá Para arriba Ya no pasa El río Solo de por ahí Eh Cómo no Todavía pasa Como a unos 3 kilómetros Todavía arriba Arriba Sí Bonito Bonito Como tienen acá La verdad Me encanta Como este Me ha gustado Sí Sí Está bien 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 organizado Ajá Este Es un lugar sencillo Pero bien Bien bonito Bien Natural Natural Así es de que Amigos Perdón Ahí que Solo los había traído Ahí observando En la otra cámara Porque este Venía por ahí Haciendo las tomas Profesionales Dijo un señor Mentiras Había tratado De De venir sacando Los Estos son los baños Dos Ajá Hay dos De costa Y dos Trabajo Ajá Así es de que Ahí vamos Ahí vamos Arribando Y este sendero ¿Hacia dónde va? ¿Hasta ahí topa? Este va Hasta topar Lindero De la propiedad De la propiedad Se puede ir Uno para arriba Por ahí Ajá De la montaña Después llega Hasta la montaña Pero Si Se va uno Aquí por Todo el río El río Todo el río Ahí Oh Sí Y su Génesis Así es de que Amigos Por aquí Está ya El lugar Espectacular ¿Podrán ver? Esta es la piscina Más Más pequeña Quizá Es la más pequeña En esta Pero es bien Honda Sí Esta tiene Unos sesenta Por un metro Unos sesenta Por un metro Unos sesenta Ahí Están escuchando Amigos Para Poderse Posar Un rato Acá Vamos a ver Las otras Vamos a ver Qué hermosura Aquí Están Las otras Si Por allá A cada Galera A cada Galera No yo creo Que como estamos Haciendo Videos Todas Van a salir Sí Por ahí Cuántas Galeras Tienen Conclusión Don En uso Ahorita Tengo Diez Tengo Una Provisionada Allá Bajo A lo que Queremos Llegar Es que Si usted Ve Que cada Galera Tiene Su Número Ajá Y su Nombre Y su Nombre Le hemos puesto Por ahí El nombre De Animalitos Cada Galera Según el Color De la Galera Haciendo Sí El nombre De Abre 70 A Un Métro Allá A 1 70 Aquí Ajá Va Con Definición Sí Y aquella Mide 1 50 La Que La Que Está Allá La Que Tiene Las Cosas Amarillas Mide 1 1 50 Parejo Y la Otra Chiquitita Esa Viene Un Métro A 50 De Cada El Chorro Para Los Niños Podrán Ver Amigos Para Todos Allá Pues Podrán Ver Aquí Está La Piscina Más Grande Que Es Esta Si Usted Quiere Observar También Le Tenemos Los Oblitos Cada Árbol Con Su Nombre Científico Y Su Nombre Ya Este Quizá Actualizado Así De Que Amigos Por Ahí Está Así De Que Que Le Puede Decir A La Gente Hacer La Invitación Que Vengan A Explorar El Lugar Conocido Como Este Es El Bañoario Río De Montaña Río De Montaña Y Este Queremos Hacerle La Invitación Como Ustedes Pueden Ver El Lugar Por Medio De De Los Videos Ustedes Van A Un De Temos Galeritas Con Su Pueblo Con Su Padilla Donde Usted Puede Venir Con Su Familia Hacer La Cocinada Y Si Tengo que Hacerle Leyes Pues Aquí Se Le Excede Para Que Usted Haga Cocinada También Tenemos Servicio De Hamacas Y A Ese Cuánto Cuesta El Servicio De Hamacas Le Cuesta Un Dólar El Anquiler De Hamacas Por El Rato Que Usted Quiera Estar Si Quiere Estar Todo El Día O Un Rato Ahí Se Se Si Se Le Accede La Amaca Bueno Amigos Así De Que Ahí Les Deja La Invitación El Don Para Que Puedan Visitar El Lugar A Cada Galera Como Cuántos Le Asignan No Hay Número La Familia Viene En Días Asistivos Que Es Concurrido Ya Ahí Como Es El Personaje Bastante Que Me Asignamos Depende Como Se Asignamos Su Galerita Suponiendo Que Aquí Estamos Esta Galera Está Capacitada Para Diez Personas Tenemos La Número Cinco Está Capacitada Para Quince Para Quince Y Así Las Otras Pequeñas Ocho Seis Así Ya Tienen Cada Numeración Para Saber Cómo Cuánta Gente Anda Ahí Voy Buscando Yo Me Visita Por Familia Y Voy Buscándole Yo A la Familia Su Comodidad Para Si Bueno Así Es De Que Voy A Ver Medio El Recorrido De Allí De La Caminadeja No Se Si Me Acompañen Bueno Para Para Que Vean Que También Pueden Pueden Desaburrirse Como Cuántos Kilómetros Hay Como Cuántos Metros Hacia Arriba Hay Más O Menos Si Estamos Hablando Como 25 25 Metros Oh Está Bien Así De Que Ahí Vamos Amigos Ahí Vamos Arribando Vamos A Conocer Bien El Lugar Que Es La Idea Ahí Vamos Podrán Ver Que Bonito Acá Árboles Frutales Aquí Este Árbol Es De Japonés Tienen Hermoso Aquí Para Que Los Niños Se Distraigan También Para Que Se Diviertan Sí Vamos A Ver A Ver Que Aquí Hay Un Montón De Senderos Barón Sí Al Mismo Lugar Bonito Los Senderos La Verdad Bonito Esa Flor Sí Aquí Está La Otra Oh Sí Digo Podrán Ver Que Hermosura De Lugar Esa Esta Parte De Acá Por ahí Están Los Vestideros Amigos Y Si Usted Quiere Tomar Agua Natural De Nacimiento Aquí Le Traído El 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 Pocito Para Que Ahí Lo Abre El Grifo Y Tiene Agua Natural Traído La La Montaña De La Peña Arriba No 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 Vamos A Equilocarte Que Es Del Río No Es Del Nacimiento Sí Bonito Bonito Ahí Vamos Con El Don Nos Va Mostrando Por ahí Va Va Mostrando Todo Lo Que Se Puede Contemplar Acá Ya Como Dicen Años Nuevos Cosas Nuevas Así Es Que Si Alguien Pensaba En Emprender Un Recorrido Pues Nada Más Ni Nada Menos Amigos Que Lo Puede Elegir Este Lugar Para Poder Venir Si Quiere Baño Natural Con Agua Puro Río Pues Está Este Lugar Así Y Si Quiere Piscina Pues Allá Hay Piscina La Verdad Bien Barato También Para Poder Acceder A Todo Esto Aguas Heladas Amigos Porque Naturales Claritas T T T T T T T Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.